Corazón negro Tal vez con desamor sos puro fulgor ya no tienes remedio Da todo el fuego, todo el corazón, puro ser, tocando Dice buscar dulcemente un ocaso en la hoguera de tu abrazo Arden sus besos toda pasión, sus miradas de ternura La más dulce tortura no será sola para Corazón negro Tal vez con desamor sos puro fulgor ya no tienes remedio Corazón negro Tal vez con desamor sos puro fulgor ya no tienes remedio Dice Si suspiras te será tu presa sangre oscura y espesa Tu dulce veneno te hará sufrirnos y rasguía Corazón negro Tal vez con desamor sos puro fulgor ya no tienes remedio Corazón negro Tal vez con desamor sos puro fulgor ya no tienes remedio Tiene el corazón tan negro Ay ella tiene todo ese corazón tan negro Negro, ay negro corazón Corazón, 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 corazón tan negro Negro, negro corazón, corazón, corazón tan negro Negro, su corazón tan negro Sol, hola, sol